En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, en el municipio de La Paz, la Unión de Mujeres por la Paz se manifestó en las principales vialidades de la localidad para exigir la activación de alerta de género en dicho municipio. Cientos de mujeres participaron en la marcha que fue de manera pacífica encabezada por la dirigente social Heriberta Martínez Romero. La marcha se dio con el único fin de que el gobierno municipal dote a la seguridad del equipamiento necesario para que las mujeres se sientan seguras en el lugar que habitan. Con el fin de exigir justicia, a la marcha acudieron madres de familia cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio. Soy Gabriela Rocha Ramírez y vengo de Lomas de San Sebastián, municipio de los Reyes de La Paz. Vengo a exigir justicia a las madres, las madres de las víctimas exigimos justicia.